Hoy vamos a tratar una modificación del presupuesto. En realidad es ponerle monto a la partida que nosotros habíamos dejado prevista el año pasado, cuando se votó el presupuesto del año 2017. Dejamos prevista la partida para el PICOR, porque había una intención de firmar un convenio con la provincia para tomar el PICOR y darle de comer a los chicos en las escuelas desde el municipio, obviamente con los fondos que manda la provincia. Pero bueno, como no sabíamos en ese momento que se aprueba el presupuesto del año 2017, no teníamos idea del monto, se dejó prevista la partida, pero con un monto en cero. Ahora, como ya está firmado el convenio y ya sabemos cuánto es lo que va a venir, que son alrededor de 300.000 pesos por mes, 10 meses de este año, se le puso el monto, que son 3 millones de pesos, para la erogación que va a llevar el PICOR. Se hace el ingreso del dinero, una partida de casi 3 millones de pesos, y el egreso del dinero que va a ser lo que se va a utilizar para darle de comer a los chicos en las escuelas. ¿Se sabe cuántos chicos son los que se quedan a comer en los colegios? Nosotros no tenemos ese... O sea, el consejo creo que son alrededor de 500, pero en realidad el número de chicos y de cuántos chicos están y cuántos ingresan y quién se queda a comer, lo maneja directamente la directora de la escuela. Nosotros no tenemos injerencia en eso. Lo único que hacemos es comprar las provisiones y llevarla y distribuirla en las distintas escuelas para que los chicos coman comida fresca, porque si nosotros no aceptábamos esto, los chicos iban a tener que recibir las raciones de comida congelada que le iba a mandar el Ministerio de la provincia. ¿Se ha planificado ya cómo van a ser los menús? Sí, sí, eso ya viene... El PICOR lo único que sigue trabajando como venía antes, con los menús ya realizados y todo. Lo único que se hace es que en vez de que los proveedores cobren en la provincia, cobran a través del municipio. Después de ese tema, ¿qué más se va a tratar? Y después estamos votando la venta de la casita de muestra que se hizo en el Promuvi para el plan Promuvi 1. Se hizo la casa en el barrio Antonivog. Bueno, el Promuvi creyó que ya cumplió su ciclo, ya cumplió su función. Entonces, bueno, como tiene muchas obras empezadas y necesita obviamente el dinero, se pone a la venta esta casa con las mismas condiciones que se vende cuando se vende un terreno. Se abre una licitación para todas las personas que quieran y estén interesados en comprar la casa. Obviamente no tienen que tener otra vivienda a su nombre, tiene que ser pura y exclusivamente para vivienda familiar. Y se le puso un precio de un millón cien. Y, bueno, se va, o sea, la idea es que las personas hagan sus ofertas. Estará quien pueda pagar de contado, quien haga la oferta de una entrega y cuotas, o estará quien lo pueda pagar todo en cuotas. O sea, cada uno va a poder ofrecer la metodología de pago que crea conveniente. En el pliego de la licitación está establecido de esa manera. Pero el requisito sine qua non es que tiene que tener, que la vivienda tiene que ser para ser habitada por una familia y que no tiene que tener otra propiedad. Gracias.